Como los ríos que llegan hasta el mar Como las aves que buscan su unidal Con esperanza inmarchitable A mi ha llegado para cristalizar Estos anhelos de un noble corazón Que como el tuyo me brinda su calor Por eso ahora que estamos juntos Sin más tardanza vivamos el amor Como alegra siempre las hojas del rocío Tu beso me alegra dulce cariño mío Como alegra siempre las hojas del rocío Tu beso me alegra Tu beso me alegra dulce cariño mío Si hay sinceridad en nuestro querer Nunca nos separaremos los dos Ya que en los tiempos difíciles de hoy El amor será nuestra salvación Si hay sinceridad en nuestro querer Nunca nos separaremos los dos Ya que en los tiempos difíciles de hoy El amor será nuestra salvación El amor será nuestra salvación Como los ríos que llegan hasta el mar Como las aves que buscan su unidal Con esperanza inmarchitable A mí ha llegado para cristalizar Estos anhelos de un noble corazón Que como el tuyo me brinda su calor Por eso ahora que estamos juntos Sin más tardanza vivamos el amor Como alegra siempre las hojas del rocío Tus besos me alegra dulce cariño mío Como alegra siempre las hojas del rocío Tus besos me alegra dulce cariño mío Si hay sinceridad en nuestro querer Nunca nos separaremos los dos Ya que en los tiempos difíciles de hoy El amor será nuestra salvación Si hay sinceridad en nuestro querer Nunca nos separaremos los dos Ya que en los tiempos difíciles de hoy El amor será nuestra salvación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!